¡Suscríbete al canal! A mí no me da miedo el coronavirus, yo agarré cosas peores en mi vida y les decía mi amor. Perdón, perdón por esto anulado, perdón gente. ¡Ay que heavy! ¡Ay que heavy! Estoy sin ti, estoy sin ti. ¿Qué tú pensabas que si me soltaba yo me iba a morir? ¡Ay que heavy! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tienes que hacer así, después ponerte así. Y después así, y después ponerte así. ¡Suscríbete al canal!